hola muy buenas bienvenidos a realo virtual un nuevo vídeo de gear vr en este caso os mostramos uno de los puntos fuertes de gear sé que muchos lo conoceréis y es el tema del cine vamos a hablar de oculus cinema y de netflix os vamos a enseñar la aplicación sin duda es uno de los puntos más fuertes de los dispositivos móviles y nada vamos a verlo bueno pues aquí estamos en nuestra home de gear vr y como hemos dicho vamos a empezar por oculus vídeo entramos y aquí estamos esto es la home estamos como en una sala de cine en un cine futurista ahí vemos el espacio estamos en entre varios planetas y aquí bueno os muestro un poquito el menú tenemos de entrada vídeos 360 de facebook particularmente a mí no me gusta mucho la resolución aún no es muy buena no es un problema de guías vr y de la resolución de los teléfonos hay vídeos que están bastante bien yo creo que es más las cámaras con que graban estos vídeos y bueno por mi parte dejan bastante que desear pueden incluso marear así que no si lo queréis probar ya sabéis no lo vamos a mostrar aquí luego tenemos películas que aún no aún no están abiertas próximamente luego hay un canal de tweets en el que podemos ver partidas de en directo de gente que las tiene aquí sus sus canales luego tenemos vimeo a mí aquí me encanta aquí podéis ver una cantidad de cortos de gran de gran calidad yo me tiro las horas muertas navegando por vimeo con con las guías muy 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 recomendado luego tenemos una sección de cortos vale que también hay algunas películas de que merecen la pena y casi todo es ciencia ficción el otro día el otro día vi esta de 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 flying man un tío que va a ir volando y va asustando a la gente está está curioso esto os lo recomiendo así que vamos a meternos en vimeo y vamos a seleccionar alguna algún corto si queréis podemos poner el comienzo de de ancanibali que por cierto hablamos con con federico eler el director de de este corto de realidad virtual tenéis el el rock cast de tenéis el el corto también en la web no nos lo perdáis muy bueno aquí vamos a ver un un trocito si lo encuentro como veis ahí hay bastantes vale aquí lo tenemos tengo que bajar bastante y lo vamos a iniciar y así vamos viendo las las diferentes salas que nos podemos encontrar vale la transmisión en directo hay algunos que no sé si son los los cortos que os los podéis bajar vale y así no necesitar y la conexión a internet aquí es recomendable tener una una buena conexión de fibra o una de sele potente para que se vean en buena calidad porque si veis un vídeo de mala calidad en en guías billar es bastante desagradable porque si de por sí ya vemos esos píxeles es mejor que cuanta más calidad me mejor vale y bueno aquí las diferentes salas vale vamos a empezar por por la primera esta es un home theater pequeñito bueno pequeño ya ya quisiéramos quisiéramos tener esto en casa como veis un salón y vale vamos a empezar la película se apagan las luces y buenos señores esto es como estar en el en el cine este es el comienzo un gran trabajo esta peli impresionante y bueno comentó un poco mis sensaciones mis sensaciones es de estar dentro de no saber dónde estoy no tiene nada que ver con con ver una película en una buena tele es cierto que la calidad empezando por por ello es es menor a la de ver una las películas las tenéis ahora mismo televisores 4k por mil euros o menos donde la calidad es impresionante aquí damos un paso atrás no sé con qué compararlo incluso una tele 720p lo podemos ver más nítido al mirar desde más lejos aquí efectivamente se ve ese píxel pero pero bueno la verdad que llega un momento que no lo ves yo he visto series enteras aquí con él con el guía y llega un momento que te te envuelve te olvidas de todo si estás simplemente pues aquí veis estamos dentro de él del cine y no piensas en todos esos detalles vamos a cambiar de sala y seguimos comentando cosillas le damos a volver vale y ahora esto es bueno esto es un cine aquí estamos en en un maldito cine señores eso sí le faltan altavoces en el techo no sé si habéis probado atmos o lo recomiendo ir al cine es brutal estaría bien que disponiera de eso y bueno que decir esta pantalla es más grande a mí la sensación es la de la de estar en un cine tienes en frente una pantalla enorme y es impresionante comentaros un poco cómo se ve la pantalla de estoy aquí con un s6 es muy buena da da colores muy vivos no sé si tuviste la oportunidad de probar de cada uno o la propia pantalla del oculus del deca 2 aquí los colores son mucho más vivos los negros son muy buenos hay un poquito de efectos sangrados y miro las las butacas del cine pero en lo que es la pantalla no la pantalla se ve espectacular es impresionante ver de ver aquí una película se ve muy bien colores muy vivos los contrastes geniales se puede ver perfectamente una película o lo aseguro o sea vemos otra sala esta está muy chula esta está muy chula esta simula que somos aquí unos enanos somos bichos aquí veis especies de setas champiñones aquí vemos una llave gigante y tenemos enfrente la pantalla de un móvil es un poco así haciendo una referencia a lo que tenemos realmente estamos viendo una película a través de un cine y una carcasa de realidad virtual y bueno qué queréis que os diga las sensaciones están muy chulas Comentaros que un detalle está muy chulo si tú te giras yo ahora mismo oigo el sonido que me entra por la izquierda hay sonido binaural está está muy muy currado si me doy la vuelta lo escucho por por detrás vamos a probar otra sala en mi preferida señores quien no le gustaría ver una película en la luna con y olvidar lo podemos hacer aquí estamos en la luna han puesto aquí unas butacas improvisadas aquí tenemos nuestro proyecto y tenemos palomitas también y bueno una pasada una pasada a mí está me relaja un montón he visto aquí más de un capítulo y cuando te quitas las guías no no sabes dónde dónde estás muy chula y luego está aquí sólo vemos pantalla vale aquí sólo vemos pantalla también relaja mucho y ésta está muy bien para para viajar porque la pantalla te puedes seguir sutilmente tenemos que activar el modo es el modo bien modo viaje la pantalla siempre estará enfrente de ti vale y si me giro la pantalla viene conmigo y además se mueve aquí mirar me va siguiendo la pantalla me va siguiendo si miro hacia arriba imaginaos que os queréis acostar y la pantalla sube sube con nosotros este modo está está genial yo lo utilizo en vamos literalmente en la cama cuando me voy a dormir hay días que cojo un libro hay días que cojo el guía olvidar y y vamos muy recomendable muy bien pues aquí estamos dentro de la aplicación de netflix comentaros que es una aplicación que podéis probar quien no haya activado su mes gratuito de este servicio de televisión a la carta o lo podéis hacer es si yo lo estoy ejecutando desde francia y bueno no tengo todo en español tengo mucho inglés mucho francés pero hay algunas sobre todo las originales de netflix lo tengo en español y bueno vosotros desde españa lo tendréis también viene latino para la gente que nos sigue desde desde sudamérica comentar que netflix aún no tiene mucho que ver si lo comparamos con eeuu hay bastante menos contenido películas tiene más bien poquita pero bueno quien sigue las últimas series tiene ahora algunas muy buenas como la de better call saúl la de narcos os la recomiendo ya estoy viendo esta serie de maquina murder fabricando hay un asesino y es una serie documental bueno ya tenéis vosotros los tiempos de explorar la aplicación y luego tenemos series míticas como el hoste orange is the new black que está ahora muy de moda luego está la de marco polo también es original de netflix es muy buena esta serie no sé si habéis visto el capítulo especial de de cien ojos cien por cien recomendado vale y aquí os enseño estamos aquí en una en una salita una tele bastante grande yo no sé si alguno tendréis una tele tan grande en casa si no es un proyector también puede servir pero para qué lo queremos si tenemos guías vial se ve estupendamente muy agradable mira y tenemos póster de películas ahí tenemos ahí de marco polo y tal y venga lo vamos a mostrar detalles y miro hacia arriba hacia la lámpara tenemos el sistema void eso es para cuando estamos de nuevo acostados en nuestro sofá en nuestra cama podemos activar y nos va siguiendo la pantalla y nada lo podemos ver así no lo voy a mostrar lo hemos visto antes es igual y que que podemos poner aquí para ver qué tal se ve marco polo venga elegimos marco polo episodios vamos a poner el el episodio 1 para no desvelar nada vale aquí empieza la la serie vaya minuto 3 bueno no importa las luces se atenúan todo se vuelve más oscuro muy agradable para ver aquí una una película la calidad es muy buena yo lo he probado también tengo no tenía ya la aplicación en la playstation alta definición incluso tienen contenidos en ultra alta definición por lo menos aquí en en francia y y qué decir pues esto es una comodidad muy grande porque no tenemos que pasar las películas a nuestro guiar es simplemente tener una buena conexión a internet y a disfrutar de películas de de capítulos nos faltan aquí unos cuantos esto lo tienen que hacer online y ver aquí a los colegas al lado y comentar la película la película un poco como en el tema de de oculus social y tal estaría estaría bien que lo hicieran multiplayer y nada amigos esto es netflix yo si os lo recomiendo esta aplicación no es muy caro son y creo que a partir de 8 o 9 euros lo podéis tener esta serie es muy buena si no la habéis visto ya bastante bastante bien sobre todo este colega es mi favorito es una máquina una máquina un monje que 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 pelea impresionante y que me decís de este peliculón perfectión granudar la puse el otro día que me decís esto siquiera cine ahora cuesta mucho de películas como la como éstas cuente interantino en estado puro vamos a pasar un poquito para ver cómo se ve vaya está en inglés bueno señores si os importa voy a cortar y creo que me la voy a ver entera así que robianos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y y y y y y y